Si hubiera una aplicación para tu teléfono que pudiera jugar tus juegos favoritos, ¿la probarías? Pues hoy te voy a presentar la mejor consola de juegos en tus manos. ¡Comencemos! Ok, lo primero que vamos a hacer es ir a los settings de nuestro teléfono. Ir a Security o Seguridad. Y buscar donde dice un Non-Source. Ya yo lo tengo marcado. Damos para atrás. Y vamos a nuestro explorador. En Google vamos a escribir Happy Chick. Míralo aquí. Y aquí está el enlace. Happy Chick Game Emulator. Vamos a darle un clic en el botón de Android Download. Y vamos a darle OK. Ahí, ya bajo nuestra aplicación. Vamos a darle Open. Y vamos a decirle que lo abren el Package Installer de Android. Ahí nos enseña el cono y el nombre de nuestra aplicación. Con su información, vamos a darle Instalar. Y ahí, ya instalado. Vamos a darle Open. Vamos a darle Agree. Aquí nos está enseñando una selección de juegos que nos recomienda. Le podemos dar Skip. En Categoría, nos enseña cada una de las consolas. Desde la de Arcade, Super Nintendo, Sega Genesis, Game Boy, Game Boy Advance, NDS, PSP, Nintendo 64, entre otras. Vamos a buscar Super Nintendo. Y en Super Nintendo nos da una variedad de juegos. Vamos a darle a Super Mario World. Vamos a darle Download. Download y Download otra vez para bajar nuestro juego. Ya nuestro juego ha sido bajado. Y le vamos a darle Start. Ahí, como pueden ver, le vamos a darle SignJong. Y vamos a tener nuestro juego totalmente completo con sus controles. Lo bueno de esta aplicación es que tienes todos los juegos y consolas que necesitas en un solo lugar. Con solamente una aplicación y el mismo integra cada uno de los controles originales de cada consola. Lo bueno de esta aplicación y el mismo integra cada uno de los controles originales de cada uno de los controles originales de cada uno de los controles originales. Lo bueno de esta aplicación y el mismo integra cada uno de los controles originales. Hola amigos, si te gustó este video, por favor, dale Like y dale al botón de Subscribe para que así siempre estés pendiente a los juegos que estaremos haciendo.